500 unidades estarán a cargo de reforzar la seguridad en el Valle del Cauca durante las fiestas de Navidad y de fin de año. Nuestros compañeros de Palmira nos presentan el siguiente informe. Vamos a atender todo lo que tiene que ver frente a los fenómenos de la comercialización, el tráfico y la utilización de pólvora, donde las primeras víctimas en su gran mayoría son especialmente los menores de A. Atender fenómenos como la adulteración del licor, el tema de la inseguridad que se puede presentar en el sector bancario, en el sector comercial y el tema también que nos preocupa sobre las balas perdidas. Son aspectos importantes que en los meses de diciembre, de acuerdo al análisis y a los estudios, es lo que más aumenta. La comunidad juega un papel importante en el hecho de informar cualquier situación que vea sospechosa o que sea víctima. De esta manera podemos actuar inmediatamente y minimizar cualquier riesgo que tengan los ciudadanos. De esta manera también estamos trabajando con los gobiernos, tanto departamental y municipales, de acuerdo a la última reunión que hicimos con los alcaldes, donde se van a tomar algunas medidas sobre la prohibición de la pólvora en algunos municipios. Pero es necesario prohibir en fechas especiales, como es el día de las velitas, el 24 de diciembre a manejar 25 y el 31 de diciembre a manejar primero del año 2015 de enero, medidas como la suspensión del parrillero o la utilización de motocicletas y el porte de armas, que creemos que es importante también tener esta restricción.